Bien, hay una cosita más, otro anuncio más que quiero decirle, por favor, quiero que preste atención. Esto va a salir a través, está saliendo a través de internet. Necesito dos tecladistas urgentes, no sé si de esta casa o de donde estén, porque necesito ya comenzar la obra del Ministerio, voy a volver a salir a la calle, tengo muchos compromisos que hasta el día de hoy dije que no por la construcción de este lugar y hace 10 años que viendo, con tanto trabajo y tanto sacrificio, me ha impedido a veces hacer todo lo que tengo que hacer. Así que necesito dos tecladistas, cualquiera que me esté escuchando por internet, solamente hay una condición, que no ames al mundo y ames a Dios sobre todas las cosas. ¿Amén? Así que si hay alguno que me esté escuchando, te gusta tocar el teclado, sos un arreglador, venite conmigo porque vamos a hacer grandes cosas, en Dios vamos a hacer proezas. Pero que no te guste el mundo porque no la comparto, ¿amén? Dios es distinto, Dios es único. ¿Amén? Vamos a cerrar con un fuerte aplauso. No es de esta casa, a donde quiera que se encuentre. Amén. Amén.